nueva faceta musical la empresaria volvió a cambio de luxón algunos detalles bailando con las estrellas de italia donde salió anadora l gante presentó a su nueva novia y en redes la compararon con wanda nara la razón por la que las hijas de wanda nara no llaman abuela anora cala asimo la reacción de wanda nara al rumor que indica que mauro icardi deberá pagar una suma millonaria si le es infiel el doloroso accidente que sufrió darío varasipor culpa de francesca icardi previo a la filmación con wanda nara noticia facundo mollano ojalá me puteen los dirigentes sindicales maricler lgbt que es el archivo de la memoria trans y por qué es tan importante para la democracia caras diego leuco rompió el silencio y reveló el estado actual de su relación con sofía martínez para brisas cuánto cuesta una pick up mediana tope de gama en la argentina compartí esta nota wanda nara está descubriendo su nueva faceta musical cada vez más luego de lanzar su primera canción bad bitch en noviembre del 2023 la empresaria volvió a conquistar a sus fans con una nueva canción o bicho va y pegar auténtica con cambios de outfit coreografía y mucho ritmo wanda nara mostró todo su arte como le dedicó tiempo y esfuerzo también pasión música coreografía y hasta un cambio de look son algunos detalles que se ve en el nuevo vídeo de la empresaria o bicho va y pegar es el nombre en portugués que wanda nara eligió para su nueva canción días atrás la empresaria dejó unas pequeños clips de cómo iba a ser su próxima canción el bicho te va a atrapar significa en español el nombre de la canción el vídeo dura un poco más de dos minutos y en todo momento canta en portugués con un equipo de bailarines que la acompañaron en una de las coreografías en el medio de la fabella wanda nara se mostró fresca auténtica e irreconocible en el vídeo con trenzas franciscanas en todo el cabello con atuendos jugados como boudas de encaje camisetas de la selección argentina y de brasil entre otras prendas que resaltaban en todo el vídeo wanda nara tuvo un cierre del 2023 repleto de trabajo primero cuando dio sus primeros pasos como conductora en masterchef luego en bailando con las estrellas de italia donde salió ganadora también fue la protagonista de un momento muy duro al enterarse de la enfermedad que lleva pero eso no le impidió seguir adelante y vive su presente en familia y descubriendo poco a poco su faceta musical jm y 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